En forma, factores que influyen en tu capacidad para digerir los alimentos. Para subir de peso no solo influye la alimentación que lleves y la cantidad de ejercicios que hagas. Existen otros factores que afectan tu capacidad para digerir los alimentos que consumes. En este post te contamos cuáles son y cómo actuar. Los aditivos artificiales. Muchas comidas procesadas se conservan con aditivos como la glucosa, que pueden producir en algunas personas inflamación y cambios metabólicos que retardan la pérdida de peso. ¿Cómo actuar? Leer cuidadosamente las etiquetas y tratar de comer comida lo más natural posible. Un trabajo por turnos. Las personas que trabajan por turnos lo tienen muy difícil para estabilizar sus ciclos de sueño. Como resultado, queman menos calorías que los que trabajan con horario normal. Al parecer, cuando se alteran los ritmos circadianos, se gana peso aún sin ingresar más calorías al cuerpo porque el metabolismo se hace más lento. ¿Cómo actuar? Intentar estimular el metabolismo comiendo alimentos ricos en nutrientes. Por ejemplo, frutas y verduras, pero también alubias, lentejas, jengibre o frutos secos. También es conveniente beber mucha agua. Haber recibido críticas por tu peso. Un equipo de investigación de la University College of London estudió a un grupo de personas obesas y observó que aquellas que habían experimentado discriminación por su peso o habían recibido críticas por ese motivo, les costaba perder más kilos. ¿Cómo actuar? No escuches demasiado a la gente y si tienes un régimen o un plan de ejercicios, sigue adelante y no te dejes desmoralizar. Componentes químicos medioambientales. En inglés se llaman flame retardants y es un polímero que retarda la acción del fuego. Se pueden encontrar en casi toda la casa, desde los muebles hasta la alfombra. Pues bien, en la Universidad de New Hampshire, han descubierto que puede estar relacionado con algunos problemas del hígado y con la resistencia a la insulina, una dolencia que favorece la obesidad. ¿Cómo actuar? Es imposible aislarse de todos los compuestos químicos por dentro de lo posible consume productos bio o ecológicos, desde cosméticos hasta muebles. La genética. No solo se hereda la configuración del cuerpo, también las bacterias que viven en nuestro tracto digestivo y que están conectadas con el control de peso. ¿Cómo actuar? Es imposible luchar contra la herencia genética, pero siempre hay un margen de maniobra para mejorar si se evitan los alimentos procesados. Se comen granos integrales y se incluye en la dieta alimentos fermentados como el yogur. Ahora que conoces los elementos que afectan tu digestión, vamos a actuar conscientemente para utilizarlos a nuestro favor.